Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau Chau, 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 chau 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 Una solitaria era, una solitaria era, una solitaria era, y no hay ¿Dónde tú encontrarte? ¿No quieres dejarte? ¿Dónde tú encontrarte? ¿Y un día más? ¿Dónde tú encontrarte? ¿Y un día más? ¿Sin contraste? ¿Sin contraste? ¿Sin contraste? ¿Sin contraste?